Samuel 15 Samuel 15 7 Al cabo de cuatro años dijo Absalón al rey, permíteme que vaya Hebrón a cumplir el voto que hice a Yahvé. 8 Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Getsur de Aram diciendo, si Yahvé me permite volver a Jerusalén, daré culto a Yahvé en Hebrón. 9 El rey le dijo vete en paz. El se levantó y se fue a Hebrón. 10 Envió Absalón mensajeros a todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis sonar el cuerno de Sid, Absalón se ha proclamado rey en Hebrón. 11 Con Absalón habían partido de Jerusalén 200 hombres invitados. Eran inocentes y no sabían absolutamente nada. 12 Absalón mandó a buscar a su ciudad de Giló a Jitofel el guilonita, consejero de David, y lo tuvo consigo cuando ofrecía los sacrificios. Así la conjuración se fortalecía y los partidarios de Absalón iban aumentando. 13 Llegó uno que avisó a David, el corazón de los hombres de Israel va tras de Absalón. 14 Entonces David dijo a todos los servidores que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no tenemos escape ante Absalón. 15 Apresuraos a partir, no sea que venga a toda prisa y nos dé alcance, vierta sobre nosotros la ruina y pase la ciudad a filo de espada. 15 Dijeron al rey y sus servidores, para todo cuanto mi señor el rey elija estamos aquí tus servidores. 16 El rey salió con toda su casa, a pie, dejando diez concubinas para guardar la casa. 17 Salió el rey a pie, con todo el pueblo, y se detuvieron en la última casa. 18 Estaban con él todos sus veteranos. Todos los quereteos, los pericitas, Itay y todos los gititas, seiscientos hombres que le habían seguido desde Gat, marchaban delante del rey. 19 Y dijo el rey a Itay y el gitita, ¿por qué has de venir tú también conmigo? Vuélvete y quédate con el rey porque eres un extranjero, desterrado también de tu país. 20 Te llegaste ayer y voy a obligarte hoy a andar errando con nosotros, cuando voy a la aventura. Vuélvete y haz que tus hermanos se vuelvan contigo, y que Yahvé tenga contigo amor y fidelidad. 21 Y en Itay respondió al rey, por vida de Yahvé y por tu vida, rey mi señor, que donde el rey mi señor esté, para muerte o para vida, allí estará tu siervo. 22 Entonces David dijo a Itay, anda y pasa paso Itay y digad con todos sus hombres y todas sus criaturas. 23 Iban todos llorando con gran llanto. El rey se detuvo en el torrente Cedrón y toda la gente pasaba ante él por el camino del desierto. 24 Iban también con él Sadok y todos los levitas, llevando el arca de la alianza de Dios. Se detuvieron con el arca de Dios junto a Abiatar hasta que todo el pueblo acabó de salir de la ciudad. 25 Dijo el rey a Sadok, haz volver el arca de Dios a la ciudad. Si he hallado gracia a los ojos de Yahvé, me hará volver y me permitirá ver el arca y su morada. 26 Y si él dice, no me has agradado, que me haga lo que mejor le parezca. 27 Dijo el rey al sacerdote Sadok, mirad, tú y Abiatar, volveos en paz a la ciudad, con vuestros dos hijos, Ajimayas, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. 28 Mirad, yo me detendré en las llanuras del desierto, hasta que me llegue una palabra vuestra que me dé noticias. 29 Sadok y Abiatar Volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. 30 David subía la cuesta de los olivos, subía llorando con la cabeza cubierta y los pies desnudos. Y toda la gente que estaba con él había cubierto su cabeza y subía la cuesta llorando. 31 Notificaron entonces a David, Agitofel está entre los conjurados con Absalón, y David dijo, vuelve necios, ya ve, los consejos de Agitofel. 32 Cuando David llegó a la cima donde se postran ante Dios, le salió al encuentro Husay y el arquita, amigo de David, con la túnica desgarrada y cubierta de polvo su cabeza. 33 David le dijo, si vienes conmigo, me serás una carga. 34 Pero si tú vuelves a la ciudad y dices a Absalón, soy tu siervo, oh rey mi señor. Antes servía tu padre, ahora soy siervo tuyo. Podrás frustrar, en favor mío, los consejos de Agitofel. 35 No estarán allí contigo los sacerdotes Sadok y Abiatar. Todo cuanto oigas en la casa del rey, se lo comunicas a los sacerdotes Sadok y Abiatar. 36 Estarán allí con ellos sus dos hijos, Ajimás de Sadok y Jonatán de Abiatar, y por su medio podréis comunicarme todo lo que sepáis. 37 Husay, amigo de David, entró en la ciudad cuando Absalón llegaba a Jerusalén.